La empresa adjudicataria del suministro y gestión energética del alumbrado público exterior de Ciudad Real ya ha ejecutado un 24% de las inversiones a las que le obligaba el contrato. De esta manera, el Ecnor ya ha inventariado las más de 14.400 luminarias existentes en la ciudad. Ha realizado los proyectos de renovación del alumbrado de las distintas zonas de Ciudad Real, ha iniciado su ejecución y también se ha hecho cargo de los trabajos de mantenimiento y reparación de toda la red. De manera que, cuando acabe todo el proceso de instalación y renovación, no solamente va a haber nuevas luminarias con mayor luminosidad y, además, ahorrando el 50% de lo que actualmente estábamos gastando en energía, sino que, además, vamos a tener la posibilidad de saber en tiempo real cualquier avería que se produzca, vamos a tener la posibilidad de gestionar el alumbrado público de manera directa y rápida y vamos a poder tener lo que se llama, en definitiva, un sistema de telegestión del alumbrado público dentro de la ciudad. Otra cuestión abordada este lunes en la sesión ordinaria de la Junta Local de Gobierno es una modificación de las ordenanzas fiscales a petición de la Asociación de Empresarios de la Siderometalurgia que permitirá a los profesionales de este sector aparcar en zona azul con un precio reducido cuando estén desarrollando su trabajo. Pero lo que viene es a establecer un pago de prácticamente el 50% de lo que pagan para este tipo de profesionales, dando también la libertad de que no van a pagar en el momento de estacionar, sino que van a tener la posibilidad de hacer un pago al final de cuando aparque. La Junta de Gobierno también ha adjudicado un total de 3.000 euros en subvenciones a diferentes asociaciones juveniles, ha adjudicado la iluminación de la feria y fiestas de agosto por un total de 14.000 euros masiva y ha acordado el gasto de 595 euros para el concurso de limona sin que la Concejalía de Juventud celebrará con motivo de la Pandorga.